Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de entre la gente que habían oído los discursos de Jesús decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿es que de Galilea va a venir el Mesías? ¿No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén, el pueblo de David? Y así surgió entre la gente una discordia por su causa. Algunos querían prenderlo, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo acudieron a los sumos sacerdotes y fariseos y estos les dijeron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás ha hablado nadie como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿también vosotros os habéis dejado embaucar? ¿Hay algún jefe o fariseo que haya creído en él? Esa gente que no entiende de la ley son unos malditos. Nicodemo, el que había ido en otro tiempo a visitarlo y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a nadie sin escucharlo primero y averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿también tú eres galileo? Estudia y verás que de Galilea no salen profetas. Y se volvieron cada uno a su casa. Palabra del Señor. Buenos días, pilaristas por el mundo. Escuchamos hoy, Señor Dios mío, a ti me acojo. Tú que sondeas el corazón y las entrañas, tú que eres el Dios justo. Nosotros hemos creído en el amor. Dios es amor, perfecta comunión, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y nos transmiten ese amor que ellos mismos viven y lo transmiten con totalidad a través del Espíritu Santo. Fruto de ese amor del Padre y del Hijo. Vivimos en tiempos del Espíritu y el Señor nos protege y nos guarda. Hoy en el Evangelio de Juan, algunos decían, este es de verdad el profeta. Otros decían, este es el Mesías. Pero sin embargo, andaban confundidos. ¿Y sabéis por qué? Porque la verdad confunde. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la palabra pronunciada por el Padre. Jesucristo es camino, verdad y vida. Algunos lo defendían, otros querían atraparlo y darle muerte. Ocurre lo mismo en nuestro tiempo. La verdad no se tolera. La verdad, cuando llega al corazón, o puedes asumirla desde la sencillez y la humildad, o puedes rechazarla desde la soberbia más abominable. Cristo es la verdad. Y lo tenemos claro porque Él rubricó su vida en el ala de la cruz, ofreciéndose por todos los hombres. Le pedimos hoy a la Santísima Virgen del Pilar de Zaragoza que nos dé un corazón noble y generoso para ser, a imagen de Cristo, testigos de la verdad en el mundo. Pase lo que pase, que así sea. ¡Gracias!